¿Qué pasa con Medellín? Sí, sí, es el último subcampeón, así que es un equipo que ha demostrado muchas cosas, pero estamos en casa, toca ganar esos tres puntos para ponernos ya con todos y llegar a esos 20 puntos, es importante llegar siempre a los 20 puntos lo más rápido posible, el martes tenemos una oportunidad, sabemos que va a ser un partido complicado, pero acá en casa hay que hacer respetarlo. ¿Cómo se puede mantener la regularidad? Se vienen varios partidos seguidos, ¿cómo mantener la regularidad y la victoria? Confianza, confiar siempre a nosotros, no de caernos ante la adversidad, creo que eso es importante y tranquilidad, nosotros sabemos que la gente se puso un poco ansiosa esta semana porque capaz no se le dio lo que se le venía dando, pero nosotros sabemos que las cosas son así, sabemos que trabajamos todos los días como para mejorar siempre y para nosotros no hay nada de crisis, eso es más un tema de hincha que un tema interno, nosotros estamos bien, tranquilos y sabemos que todavía falta mucho. Bueno, es natural obviamente que la gente se alarme tres fechas, obviamente desde aquí en la victoria, una más por la de Copa Libertadores, pero se está pasando la página rapidito y volver a sumar y estar entre los ocho. Sí, sí, como dice el profe, uno siempre tiene que mantenerse en la victoria y cuando uno sale de la victoria lo más importante es entrar rápido otra vez, entonces por suerte hoy se consiguió, creo que se jugó un muy buen partido, más allá de los cuatro goles, creo que se hizo un buen circuito de juego, se hizo intenso el partido para ellos y creo que a la final esa fue la clave. Gracias.